Los jueces tendrán que recibir capacitación en forma obligatoria y especializarse sobre los derechos de las mujeres en su diversidad y la igualdad de género. Esto aprobó la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, que preside la diputada de MC, Dolores López Jara, quien subrayó que las resoluciones que tomen los jueces deben hacerlo con base en la perspectiva de género. Las reformas se aprobaron a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Jalisco. Donde estamos promoviendo la capacitación y especialización de las personas juzgadoras sobre los derechos de las mujeres en su diversidad y la igualdad de género. De la misma manera, proponemos implementar los protocolos para juzgar con perspectiva de género. Hasta ahora ninguna ley obliga al Poder Judicial a observar ciertas competencias y atribuciones mínimas, con la idea de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género. Colaborar para que todos los casos de violencia contra las mujeres se investiguen eficazmente y se castiguen a los responsables. Queremos también auxiliar en la creación del Observatorio de Justicia y Género que alude al artículo 18 de la presente ley. La reforma avalada por la Comisión implica que se publiquen según la normatividad aplicable todas las decisiones de los juzgados y tribunales y vigilar que esté a disposición de las mujeres víctimas de la violencia de género, especialmente en lenguas indígenas y formatos accesibles para mujeres que tengan alguna discapacidad. UDG TV Canla 44, Ignacio Pérez Vega.